La paz es el tema central de la fe Baha'i, es el moto de la fe Baha'i, es decir, todas las enseñanzas Baha'is que irán en torno a la idea de la paz y a la idea de la unidad del género humano. Baha'u'llá mismo en el final de sus días, en sus últimas voluntades, resume así el propósito de su ministerio. Dice, el propósito de este agraviado al soportar desdichas y tribulaciones no ha sido sino extinguir la llama del odio y la enemistad para que el horizonte de los corazones de los hombres se ilumine con la luz de la concordia y alcance la verdadera paz y tranquilidad. Baha'u'llá es el fundador de la fe Baha'i, que ya sabéis es una religión surgida en Persia a mediados del siglo XIX, pero que aunque es una religión minoritaria hoy está extendida por todo el mundo. Hay Baha'is presentes en todos los países, en todas las culturas, hablando todos los idiomas. Es una religión muy diversa, aunque como decía antes muy pequeña en cuanto a número de creyentes, aproximadamente unos 7 millones a nivel mundial. Y es una religión que surge en la modernidad a la par, que surgen muchas de las ideologías y muchas de las corrientes políticas que han marcado nuestro presente y que están también determinando nuestro futuro inmediato. Y como decía antes, todas las enseñanzas de Baha'u'llá giran en torno, en último término, giran en torno a la cuestión de la paz, cómo conseguir la paz. Generalmente, cuando hablamos de cómo conseguir la paz, generalmente, y es una simplificación, lo sé, demasiado drástica, pero generalmente las propuestas para la paz se dividen en dos grandes grupos. Unas que se dirigen a una reforma moral y a, bueno, que piden una regeneración moral y que ponen énfasis en la cuestión ética. Y otras propuestas que ponen énfasis más en las cuestiones como el derecho internacional, las relaciones internacionales, la necesidad de convenios y tratados entre estados y naciones, etcétera, etcétera. En la perspectiva que ofrece la fe Baha'i, en realidad aborda ambas vertientes, aunque sobre todo, y eso es lo más importante que quiero resaltar hoy, sobre todo pone el énfasis en la cuestión moral y pone el énfasis en la necesidad de la regeneración espiritual de la humanidad. Baha'u'llá explica que vivimos en un momento de la historia humana en que la humanidad se acerca a su época de madurez y que es este el momento propicio para alcanzar la unidad mundial. Ciertamente esta es la primera vez en la historia humana en la que conocemos todos los rincones de la Tierra. También es la primera vez en la historia humana en la que existen medios de comunicación que pueden conectarnos de forma inmediata a unos con otros. Nunca antes había sucedido algo así y se dan las circunstancias materiales que pueden permitir la unidad del género humano, una unidad que ha de traer consigo el establecimiento de la paz. Entonces, lo primero que enseña Baha'u'llá en sus escritos es que el primer requisito para alcanzar la paz es cambiar nuestra definición de cuál es la naturaleza humana y cambiar y, en consecuencia, organizar nuestras sociedades de forma coherente a esa definición de la naturaleza humana. A lo largo de la historia se han ofrecido muchísimas definiciones de qué es el ser humano, ya sea de forma explícita o de forma implícita, y la humanidad, las sociedades se han organizado de acuerdo a tales definiciones. Por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, el darwinismo social estaba muy en boga y la creencia en el determinismo biológico era algo que los intelectuales de la época aceptaban en su mayoría y se definía al ser humano, sobre todo, de acuerdo a su raza, por ejemplo. Entonces, en consonancia con esta idea de qué es el ser humano, así se organizaban las sociedades y fue a finales del siglo XIX cuando empezaron a surgir leyes de naturalización, cuando se empiezan a implementar políticas de segregación en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, las leyes Jim Crow, y cuando, en definitiva, se empieza a definir al ser humano fundamentalmente como un ente biológico que está determinado por su raza. Junto a la idea de raza, nace también la idea moderna de nación, nace en el siglo XIX lo que hoy conocemos por nacionalismo y desde el nacionalismo, que en aquel entonces estaba muy emparentado con el racismo biológico, se define al ser humano por su lugar de nacimiento y se dice que lo que nosotros somos es la cultura a la que pertenecemos. Entonces, si un individuo nace en Finlandia, pues su entorno, al mismo tiempo que la herencia biológica, determina qué es esa persona. El nacionalismo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es un nacionalismo biológico, es decir, se cree en el determinismo biológico, al igual que en el racismo, y se cree que una persona, por el mero hecho de nacer en un punto geográfico del mundo, eso determina su intelecto, determina su moral, determina sus emociones, determina su ética, incluso determina su religiosidad, su arte, etcétera, etcétera, su psicología. De hecho, es en el siglo XIX que nace la rama de la psicología social, que en aquel entonces surgió, originalmente, aunque hoy no es así, surgió como una manera de buscar los rasgos psicológicos definitorios de los miembros de una determinada nación. Entonces, si uno va a los libros de viajes de aquel entonces, pues alguien verá que visita Francia, los franceses son de carácter tal, tienen una tendencia hacia no sé qué, tienen predilección por no sé qué, porque se considera la comunidad nacional como un todo, también desde el punto de vista psicológico, emocional, intelectual, etcétera, etcétera. Por supuesto, otro discurso que define al ser humano es el discurso del sexismo, pues que define a la persona según su género. Entonces, se valora que la persona que pertenece a un determinado sexo, debido a su condición biológica, pues es más proclive o es más tendente a ciertas características, también emocionales, intelectuales, etcétera, etcétera. Y aunque hoy, en una buena parte del mundo, esta idea se está abandonando y se reconoce que hombres y mujeres son iguales, la mayor parte de la historia humana no ha sido así y siempre desde la época de Aristóteles hasta nuestros días han habido discursos que ponían sobre todo a la mujer en un plano de inferioridad con respecto al hombre, pero en general siempre han hablado de las diferencias entre hombres y mujeres debido a su biología. Hoy en día, por ejemplo, en el siglo XXI, nosotros en nuestra parte del mundo vivimos unas sociedades que son muy consumistas, en las que todo el sentido de la vida del individuo gira en torno a la idea del consumo y de tener y se define el ser humano, al final, en último término, si lo analizamos, se define al ser humano como una unidad de consumo. ¿Para qué estamos aquí? Para ser felices. ¿Y en qué consiste ser feliz? Pues bueno, disfrutar de un buen hogar, un buen trabajo y las facilidades que nos da el dinero. Entonces, en todas nuestras sociedades hoy en día giran en torno a esa idea de que es el ser humano, la educación, las leyes laborales, todas las legislaciones, todo gira a la idea de satisfacer nuestra identidad humana como unidades de consumo. Entonces, según cómo sea nuestra definición del ser humano, así se organiza la sociedad y, de hecho, podemos interpretar toda la historia humana más allá de los acontecimientos políticos y de todas las cuestiones que la historia nos presenta normalmente. Podemos analizarla también desde el punto de vista de cómo se ha visto al ser humano en cada época y cómo eso ha influido en la forma que nos hemos organizado como humanidad. Entonces, Abuelo Baha'u'llá, perdón, el fundador de la fea Baha'u'llá, recalca que para para que se establezca la paz, el primer requisito es adoptar una adecuada visión de qué es el ser humano y un adecuado entendimiento de cuál es su propósito en la vida. Entonces, en la religión Baha'u'llá, al igual que en la mayoría del resto de religiones, se establece que la esencia del ser humano no está constituida por su cuerpo, sino que está constituida por su alma, por su espíritu. Que el ser humano tiene dos realidades, una realidad material que es accidental, es accidental que seamos hombres o mujeres, es accidental el lugar en el que hemos nacido, es accidental el color de nuestra piel, todas las cuestiones son accidentales. Tenemos una realidad material que es accidental, pero también tenemos una realidad inmaterial que es esencial y que es nuestro espíritu. Y esa realidad espiritual en la fe Baha'u'llá se define como un conjunto de capacidades con las que nacemos y que a lo largo de nuestra vida desarrollamos por medio de la educación, entre otros factores. Y más allá de eso, también las enseñanzas Baha'u'llá definen el espíritu humano como un espejo que es capaz de reflejar, de manifestar en sí mismo algunos de los atributos divinos. Por ejemplo, Dios es el amor en grado máximo, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de manifestar en nuestras vidas un cierto grado de amor. Dios es omnisapiente, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de manifestar algo de conocimiento, también de misericordia, de servicio a los demás. Cualquier cualidad humana, Dios es el grado máximo de esa cualidad. Nosotros como seres humanos somos espejitos que podemos manifestar algunos de esos esplendores divinos que son esos valores morales y éticos. Entonces, así se define el espíritu humano, al igual que en otras religiones se considera que esa realidad es además inmortal, que no desaparece con la muerte del cuerpo, pero bueno, eso es otra historia. Y en definitiva, Baha'u'llá establece que, puesto que todos los seres humanos han sido dotados con la misma esencia, con esa realidad espiritual, todos los seres humanos somos, por tanto, uno. Somos iguales, independientemente de que accidentalmente nuestras circunstancias materiales seamos diferentes. Así que Baha'u'llá invita a sus escritos a que adoptemos antes de nada una identidad primordial, la identidad humana y que esa identidad primordial, la identidad como seres espirituales capaces de reflejar en nuestras vidas a ciertos atributos divinos, prevalezca por encima de cualquier otra identidad que esté basada en circunstancias accidentales o de fabricación humana. Entonces dice Baha'u'llá que cuando el ser humano sea capaz de reconocer que la raza humana es esencialmente una, que todos somos iguales, desde la gran diversidad que existe, todos somos uno, todos somos iguales, es en ese momento cuando la humanidad estará preparada para un establecimiento definitivo de la paz. Porque los escritos Baha'u'llá dicen que el último término, y esto también es muy importante, la causa de las guerras es una causa moral o una causa espiritual. En la historia estamos acostumbrados a que nos digan pues tal y tal guerra fue el resultado de una disputa por la sucesión a un trono o tal y tal guerra fue el resultado de la competencia entre dos potencias mundiales por un cierto territorio por el que ha de pasar el petróleo. Estamos acostumbrados a leer la realidad limitándonos únicamente a las causas materiales, pero además de las causas materiales hay unas causas espirituales. En realidad detrás de todos esos problemas, detrás de esas guerras hay problemas espirituales, la codicia, la falta de amor al prójimo, el egoísmo, la falta de entendimiento, como decía antes, de que todos somos uno, etcétera, etcétera. Entonces dice Baha'u'lláh que en último término todas las guerras, todos los conflictos son debidos o bien a los prejuicios políticos o bien al odio racial o bien al odio nacional o bien a discriminación de género o bien, y esto es muy importante, espero pueda hablar más al respecto más adelante, o bien debido al odio religioso. Él dedica mucho tiempo, una buena importante, una parte importante de sus escritos a hablar acerca de el papel de las religiones y el odio religioso. Después espero tener tiempo para comentar al respecto porque es muy pertinente para este grupo, ¿verdad? Entonces, puesto que en último término las causas de las guerras radican en esos discursos de odio hacia otros seres humanos debido a las cuestiones raciales, nacionales, políticas de género o religiosas, en consonancia con ello la solución radica en sustituir esos discursos de odio por unos discursos en los que el ser humano reconozca su unidad esencial. ¿No? Abdul Baha enfatiza mucho en sus... Hay un texto famoso de Abahola en el que él dice Soy los frutos de un solo árbol y las hojas de una misma rama. Trataos unos a otros con el mayor amor y armonía, con amistad y compañerismo. Aquel que es el sol de la verdad es mi testigo, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a la tierra entera. Esta frase de soy los frutos de un solo árbol y las hojas de una misma rama. Otra muy similar que dice Sois las hojas de una misma rama y las olas de un mismo mar. Esta frase en verdad es de Abahola. Aunque Pau Casals la mencionó en su discurso ante Naciones Unidas, en realidad originalmente es de Abahola. Aprovecho para decirlo porque hubo un poco de polémica ahora en septiembre por la utilización de esta frase y nosotros cuando lo leíamos nos sentíamos muy sorprendidos porque sabemos en último término dónde viene esta frase. En otros suscritos Bahaola escribe, poniéndose en boca de Dios, dice Oh hijo de los hombres, no sabéis acaso por qué os hemos creado a todos del mismo polvo para que ninguno se enaltezca a sí mismo por encima de otro. Ponderad en todo momento en vuestros corazones cómo habéis sido creados. Puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia, os incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos pies, comer con la misma boca y habitar en la misma tierra, para que desde lo más íntimo de vuestro ser, mediante vuestros hechos y acciones, se manifiesten los signos de la unicidad y la esencia del desprendimiento. Tal es mi consejo para vosotros o concurso de la luz. Prestad atención a este consejo para que obtengáis el fruto de la santidad del árbol de maravillosa gloria. Entonces Bahaola enseña precisamente en un momento en el que se está inventando en Occidente el concepto moderno de raza. Enseña que las razas no existen, que son una fantasía, que de hecho es un invento humano, que Dios no ha dividido a los seres humanos en raza. Además, los escritos Baha'ís enfatizan algo que es muy importante y es que todas las razas pertenecen a una misma especie. Eso hoy en día parece una frase baladí, pero debemos de tener en cuenta que en aquel entonces, en el siglo XIX, había muchos discursos científicos. Por ejemplo, uno de ellos era el profesor Agassiz de la Universidad de Harvard, que mantenían que cada raza es en sí misma una especie humana diferente. Entonces decían Adán es el primer hombre de los blancos, pero los africanos tenían su primer hombre, los chinos tenían su primer hombre y son cada una especies diferentes, no han de mezclarse entre sí. Entonces los escritos Baha'ís enfatizan que todas las razas humanas pertenecen a la misma especie y que en realidad las razas, esas distinciones de grupos humanos según su color de piel, eso es algo pues totalmente imaginario, una superstición. Los escritos Baha'ís se refieren a la idea de raza como una superstición, que aunque la ciencia del momento la aplaudía, la fomentaba y la propagaba, hoy la ciencia moderna, gracias al análisis, al desciframiento del código genético humano, pues ha descubierto que efectivamente las razas no existen, que efectivamente es solo un constructo social, que es lo que decía Baha'u'llá en aquel entonces. De la misma manera que él dice que las razas no existen, él también afirma que no existen las naciones, por supuesto los estados existen, pero la idea de nación como espacio natural de un pueblo, como realidad natural, objetiva, que viene de tiempos pretéritos, que también eso es un constructo social y que es algo que no existe, que Dios no ha planteado así la humanidad y que por tanto debemos abandonar esa idea. De hecho justo es muy interesante cómo Baha'u'llá. Al tiempo, mientras él estaba encerrado en la prisión de Akkad, donde pasó los últimos años de su vida y donde estuvo encarcelado durante 24 años, acá hoy en día está en Israel, en aquel entonces era parte del Imperio Otomano y era una ciudad penal a la que se enviaban presos de todo el Imperio Otomano. Entonces Baha'u'llá, tras tres destierros sucesivos, su cuarto y último destierro fue la ciudad de prisión de Akkad, donde como he dicho antes permaneció 24 años y mientras en Occidente se inventaba la nación y se inventaba el nacionalismo como corriente política, Baha'u'llá escribía, son tres citas que he extraído de sus escritos, decía por ejemplo, es de hecho un hombre quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. En otro sitio dice, no deben altercerse quien ama su patria, sino quien ama el mundo entero. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y aún en otro sitio él declara, bienaventurado y feliz es aquel que se levanta para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. Es decir, no solo los de su país, sino de todos los pueblos y razas de la tierra. Entonces, la idea detrás de esto es que, bueno, ¿cómo puede ser que el ser humano, que está dotado de razón y está dotado de entendimiento, caiga en la trampa de no solo hacer distinciones entre sí por cuestión de la raza o por cuestión de la nación, sino además iniciar conflictos e iniciar guerras en base a semejantes distinciones que son artificiales y que no son naturales, aunque el ser humano, y sobre todo la ciencia al momento, creía en sí. Entonces, ¿cómo puede ser que vacas de diferentes partes de Europa, por ejemplo el hijo de Abdel Baha'u, en sus viajes por Occidente, decía, ¿cómo puede ser que una vaca de Francia y una vaca alemana se reconozcan como miembros de la misma especie y el ser humano, un francés y un alemán, que están dotados de razón, se vean a sí mismos como enemigos? ¿Cómo es eso posible? Habiéndonos Dios dado la razón, ¿cómo puede ser que caigamos en actos de ferocidad que ni los mismos animales caen? Y junto a todo esto está la cuestión de alcanzar también la igualdad entre hombre y la mujer. Claro, ¿cuál es la vinculación entre la igualdad de géneros y la paz? Pues en la fe Baha'u se le da mucha importancia, se presenta la igualdad de géneros como un requisito fundamental para el establecimiento de la paz, porque es evidente que la mujer representa a la mitad de la humanidad y sin ella, pues no es posible conseguir nada. Sin ella, de hecho, dice los escritos Baha'is, el progreso de la humanidad es imposible. En uno de los escritos de Abdel Baha'u, el hijo de Baha'u'llá, él dice, el mundo de la humanidad posee dos alas, el varón y la mujer. Mientras estas dos alas no sean equivalentes en fuerza, no volará el pájaro. No se conseguirán logros extraordinarios para la humanidad hasta que el mundo de la mujer alcance el mismo grado que el hombre, hasta que tenga el mismo campo de actividad. La humanidad no puede remontar su vuelo hacia las alturas de verdaderos logros. Cuando las dos alas o partes tengan fuerza equivalente y disfruten de las mismas prerrogativas, el vuelo del hombre será sumamente elevado y extraordinario. De esta manera, imbuidas de las mismas virtudes que el hombre, elevándose por todos los grados de los hombres, las mujeres llegarán al mismo nivel que los hombres. Mientras no se establezca esta igualdad, no se facilitará el verdadero progreso y logro de la raza humana. Es decir, la mujer es la mitad de la humanidad. Si hombres y mujeres no son igual de fuertes, la humanidad no puede progresar. Y una señal inequívoca del progreso humano es que sea capaz de establecer la paz. Como veis, todo esto en el último término gira en torno también a la cuestión de la injusticia social. Mientras haya discriminación de ciertos segmentos de la humanidad, ya sea por su raza, por su origen nacional o por su género, pues no será posible establecer la paz. Las escritas Baha'ís son muy enfáticos en que la religión ha de juzgar un papel fundamental, importantísimo, en el establecimiento de la paz. Y de hecho, Baha'u'lláh condena en sus escritos de forma abundante, de forma muy enfática, los conflictos entre las religiones y acusa a las religiones de haber causado tantas y tantas guerras para el ser humano. Porque dice Baha'u'lláh que en realidad el propósito de las religiones no debemos ver a las religiones como un conjunto de dogmas o un conjunto de ritos o unas estructuras, sino que debemos de ver a las religiones fundamentalmente, y ese es el propósito por el que Dios las hace manifestarse en el mundo, debemos de ver a las religiones sobre todo como herramientas puestas al servicio de la educación del ser humano. Baha'u'lláh establece que todos los grandes sistemas religiosos provienen del mismo Dios, que Mahoma, Cristo, Baha'u'lláh, Moisés, Buda, Krishna, Zoroastro, etc., etc., todos provienen del mismo Dios, han venido en diferentes épocas de la historia humana para educar al género humano, para ayudarle en su avance social y espiritual y para recordarle cuál es el propósito de su vida, quién es su creador, cuál es la naturaleza humana. Si os fijáis, todas las religiones enseñan, en primer lugar, que existe un creador de todo, incluido el ser humano. Enseñan también que el ser humano tiene una dimensión espiritual. Enseñan la mayoría de ellas que por medio de esa dimensión espiritual, el ser humano puede alcanzar cierto conocimiento de su creador. Y enseñan, además, que entre el creador y el ser humano hay un intermediario, que es el portavoz del creador para la humanidad. Estas son las enseñanzas comunes en todas las religiones, o en la mayoría de las religiones. Dice, entonces, dice Paula que todas ellas tienen el mismo origen, un origen común. Entonces, de hecho, dice que el fundamento de todas las religiones es el mismo. Si varían unas a otras es porque han sido enviadas por Dios para cubrir las necesidades específicas de un momento y de una región. Entonces, él dice que las religiones tienen dos tipos de enseñanza. Unas enseñanzas que son esenciales, que son comunes a todas las religiones, como son la enseñanza del amor, la enseñanza de la compasión hacia el prójimo, la enseñanza de la igualdad, etcétera, etcétera. Y luego unas enseñanzas que son sociales, de orden social, leyes civiles o sobre alimentación o cosas por el estilo, que están pensadas para una época y una región en concreto. Por lo tanto, si nos fijamos en las enseñanzas esenciales y no en las enseñanzas sociales, veremos que todas las religiones tienen un cimiento común, un fundamento común. Y es en eso en lo que nos debemos fijar. Por supuesto, además de esos dos tipos de enseñanza, luego hay un tercer tipo, que son las enseñanzas que ha añadido el propio ser humano por su propio interés. Todas las interpretaciones dogmáticas que se han introducido en todas las religiones, todas las manipulaciones que se han hecho del propósito prístino de las religiones para adaptarlas a ciertos intereses políticos o de poder, pues eso también son un tipo de enseñanzas que tienen las religiones que no corresponde al propósito inicial por el que Dios las envió y que son también causa de división entre los creyentes de las diferentes religiones. Entonces Baha'u'lláh dice que si los creyentes de las diferentes religiones investigaran la realidad e investigaran sus propios corpus de enseñanzas de manera objetiva y con espíritu abierto, verían que en la esencia todas las religiones son las mismas y que sobre esa esencia el ser humano ha añadido infinidad de dogmas, de ritos y de cuestiones que no son esenciales y que están dividiendo inútilmente a los seres humanos. Y hago esta precisión porque es muy importante, porque demasiado a menudo y de forma muy errónea se afirma que la fe Baha'u'lláh es una religión sincretista, que lo que busca es coger lo mejor de cada religión y juntarlo en un solo sistema. Pero esto no es así, es lo contrario. La fe Baha'u'lláh lo que dice no es cojamos lo mejor de cada religión y hagamos una religión nueva. La fe Baha'u'lláh lo que dice es dejemos de lado lo que en todas las religiones han añadido los seres humanos y todo aquello que no es esencial y cuando hayamos desnudado las religiones de todas esas cosas veremos que todas son iguales y veremos que el fundamento de todas ellas es común. Así que la idea de la religión Baha'u'lláh no es construir una religión nueva cogiendo lo mejor de cada una, sino de construir las religiones, quitarles todo lo que ha aparecido después de la aparición de su fundador, todo lo que se ha ido añadiendo históricamente para que los propios seguidores vean que en realidad todos estamos creyendo en la misma cosa aunque utilicemos idiomas diferentes, lenguajes diferentes, términos diferentes. Yo lo enfatizo siempre porque desde que salió en una enciclopía francesa a finales del siglo XIX de sincretisme persan, pues desde entonces todo el rato, pero de sincretismo nada, la idea no es coger y juntar, la idea es al contrario. Bueno, vosotros creéis en estos dogmas, pero fijaros que os voy a dar un ejemplo, os voy a dar un ejemplo práctico para que os deis cuenta a qué me refiero. Cuando Abdu'l-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, fue liberado, porque el hijo de Baha'u'lláh pasó no 24 años, sino 40 años de prisión, cuando él fue liberado inició una serie de viajes por Occidente y fue invitado a hablar en más de 40 iglesias y también en varias sinagogas. Y en una de esas sinagogas, pues él quiso hablar sobre Jesús y les habló sobre Jesús y les pidió que aceptaran a Jesús como hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Les dijo, fijaros, Jesús, cuando vino Jesús, la Torá estaba absolutamente traducida, estaba en hebreo y en griego. Y más allá del pueblo judío, nadie conocía las enseñanzas de Moisés. Pero gracias a la religión que trajo Jesús, la Torá se ha traducido a todas las lenguas. Hoy los diez mandamientos se conocen en todo el mundo. Él ha promulgado el nombre de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento por todas partes. Entonces, pensar de verdad, ¿Jesús es vuestro enemigo o vuestro amigo? Porque él ha llevado las enseñanzas de Moisés a lugares que los judíos nunca pudieron llevarlas. Entonces, y luego les recalca cómo Moisés habla del amor, cómo Jesús habla del amor, cómo Moisés habla de la existencia de Dios y cómo Jesús habla de la existencia de Dios. Por supuesto, también podía hablar de otras muchas cosas que diferencian a unos de otros. Pero se fue a hablarles de lo común, de lo que hay en común. Y con eso creó puentes de unidad entre esa comunidad judía en particular, en San Francisco, la iglesia, la sinagoga de Manuel, con otras iglesias cristianas que estaban en la misma zona en 1912. Y fue muy resaltable lo que dijo porque incluso salió en la prensa de la época como una gran hazaña por su parte. Baja Ola dice El propósito de la religión, como ha sido revelado desde el cielo de la santa voluntad de Dios, es el de establecer la unidad y concordia entre los pueblos del mundo. No hagáis de ella causa de lucha y de discordia. La religión de Dios y su divina ley son los más potentes instrumentos y el más seguro de todos los medios para el amanecer de la luz de la unidad entre los hombres. El progreso del mundo, el desarrollo de las naciones, la tranquilidad de los pueblos y la paz de todos los que moran en la tierra se hallan entre los principios y ordenanzas de Dios. La religión otorga al hombre el más preciado de los dones, ofrece la copa de la prosperidad, imparte vida eterna y derrama beneficios imperecederos a la humanidad. Entonces, en textos como este, él invita a la humanidad a redefinir también qué es religión. Fijaos que antes decía, Bajahola dice que las diferencias raciales no existen porque las razas no existen. Bajahola dice que las diferencias nacionales no existen porque en verdad las naciones son un invento humano, no es algo natural. Bajahola dice que no hay diferencias entre hombres y mujeres porque ambos comparten la misma esencia. Pues él también dice que no hay diferencias entre las religiones y además invita a la humanidad a reconfigurar su visión sobre la religión, a no ver la religión simplemente como un conjunto, como decía antes, de ritos y dogmas, sino ver la religión como una escuela y sobre todo como un promotor de unidad. La palabra religare, de hecho, viene de... La palabra religión viene de religare que precisamente consiste en eso, en unir. Ver a las religiones como promotoras de unidad, como una escuela a través de la cual los pueblos del mundo aprenden la ley eterna del amor y como una escuela a través de la cual los pueblos del mundo aprenden acerca de su dimensión espiritual y de cómo desarrollar esa dimensión espiritual. Luego hablaré más adelante la importancia del desarrollo de la dimensión espiritual, pero quisiera antes leer otro texto de Baha'u'lláh en el que él llama a los líderes religiosos del mundo y les dice nuestra esperanza es que los jefes religiosos del mundo y sus gobernantes se levanten unidos para reformar esta edad y rehabilitar su destino, que tomen consejo juntos después de haber meditado sobre sus necesidades y a través de deliberación ferviente y plena administren a un mundo enfermo y penosamente afligido el remedio que requiere. Así que fíjense que el propio Baha'u'lláh llama a los líderes religiosos del mundo a unirse a deliberar juntos y a trabajar juntos por el mejoramiento del mundo. Ningún sitio se dice creemos una religión nueva que coja lo mejor de cada uno que desaparezcan las religiones esto no lo dice en ningún sitio esto no existe en la fe Baha'u'lláh. Él dice que se unan los líderes religiosos y trabajen juntos deliberen y trabajen juntos de manera que los líderes musulmanes eduquen a la población musulmana en la paz los líderes cristianos eduquen a la población cristiana en la paz los judíos a los judíos los budistas a los budistas y todos juntos armoniosamente trabajemos en el mismo sentido partiendo de la base de la gran fuerza y la gran fuerza que tiene la religión como motor para el ser humano como motor de cambios y como movilizador de las más nobles aspiraciones del ser humano y tanto es así que los escritos Baha'is llegan a decir que si la religión estamos hablando que Baha'u'lláh vino en el siglo XIX estamos en el siglo XXI todavía las religiones son causa de guerras y de conflictos en todo el mundo Baha'u'lláh en el siglo XIX llega a decir que si la religión ha de ser causa de enemistad y de conflicto es mejor que no exista la religión porque el propósito de la religión es crear amor si en lugar de crear amor crea odio pues mejor prescindamos de la religión y él lo compara un medicamento a un remedio el propósito del remedio es dar salud al enfermo si le pone más enfermo en vez de curarle pues mejor prescindamos del remedio pues lo mismo aplica a la religión por supuesto no quiere que las religiones desaparezcan pero llega al punto de decir algo así si han de ser las religiones causa de guerra mejor que no haya religiones pero la idea es esa la idea es que recae la responsabilidad de regenerar a la humanidad de reconectarla con su dimensión espiritual de reconectarla con los valores éticos y morales que Dios ha promulgado a través de toda la historia humana por medio de infinidad de religiones que han aparecido en todas partes del mundo y muchas de las cuales cuyos nombres ni conocemos la responsabilidad de reconectar al ser humano con todo eso que es el requisito primordial para el establecimiento de la paz recae sobre las religiones todas las religiones se deben movilizar volver a sus inicios volver a su esencia y volver a diseminar una nueva conciencia en el ser humano sobre qué somos y para qué estamos aquí nueva conciencia sin la cual será imposible la paz hasta aquí un bloque pero como os decía antes la fe behind no se limita solamente a valorar la necesidad de un cambio moral y espiritual como requisito para el establecimiento de la paz sino que también promulga algunas mecanismos de orden más pragmático para el establecimiento de la paz entonces en primer lugar Bajolá habla la necesidad de que la humanidad se dote de órganos mundiales tanto ejecutivos como judiciales él insiste los escritos bajáis insisten en la necesidad de que los pueblos del mundo se federen que hay una federación mundial que al tiempo que garantiza la diversidad cultural la diversidad lingüística porque siempre que yo menciono unidad 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 por favor no lo confundáis con uniformidad se trata de una unidad conservando y manteniendo la inmensa diversidad que existe en la humanidad pero Bajolá recalca la necesidad de que la humanidad se dote de órganos de gobierno a nivel mundial que por supuesto deben estar inspirados por esos valores espirituales sin los cuales no funcionará nada de hecho desde el diagnóstico que se hace en la fe Bajai si la liga de naciones fracasó y si Naciones Unidas está fracasando y no es más de lo que podría ser es porque precisamente son organismos que aunque son ideas muy buenas y se han hecho con muy buena intención no están imbuidos de esos valores espirituales y morales que deben reinar en cualquier actividad humana ¿verdad? pero bueno volviendo a la cuestión los escritos Bajais hablan de la necesidad de establecer un tribunal internacional de justicia por ejemplo que ha de ser elegido en dos partes en primer lugar todos los naciones del mundo todos los pueblos del mundo deben elegir a un par bueno a unas cuantos representantes para formar parte de un parlamento mundial estos representantes deben ser elegidos por los gobernantes de cada respectivo país y deben ser secundados mediante sufragio por los ciudadanos de ese país de manera que se forme un órgano mundial en el que haya representantes elegidos de todos los pueblos del mundo en un segundo paso ese órgano mundial ese parlamento mundial a su vez elige de entre todos ellos a quienes han de formar parte de un tribunal supremo de justicia de alcance mundial esa es la fórmula que ofrece Bahaulán sus escritos y es muy curioso constatar como algo así y ahí la importancia de ver como nuestra forma de ver el ser humano condiciona nuestras políticas y condiciona nuestras actuaciones que la humanidad estuvo a punto de dotarse un tribunal supremo de justicia en 1907 en 1907 se formó se convocó la segunda conferencia de la paz de la Haya y ya en 1899 tras la primera conferencia de la paz de la Haya se estableció un tribunal de arbitraje un tribunal mundial de arbitraje y algunos estadistas algunos expertos en derecho internacional pues veían que eso de un tribunal de arbitraje es algo demasiado débil demasiado demasiado con un alcance muy limitado y propusieron ser más ambiciosos y tener un tribunal de justicia pues sabéis la diferencia entre el arbitraje y la justicia un tribunal de justicia implica la existencia de unas leyes internacionales el tribunal de justicia las aplica y además observa vigila que esas leyes se cumplan y se y si no se cumplen sanciona e impone un castigo a quien las incumpla sin embargo el arbitraje es simplemente tomar un acuerdo tomar una decisión entre dos partes que están en disputa por una cuestión cuando después de 1899 se estableció el tribunal de justicia empezaron a proliferar por todo el mundo tratados de arbitraje el país que más tratados de arbitraje estableció eran sobre todo bilaterales fue Estados Unidos pero es curioso que el segundo país del mundo que más tratados de arbitraje estableció fue España prácticamente estableció los mismos que Estados Unidos pero estos tratados de arbitraje trataban cuestiones muy pueriles por ejemplo el primer caso tratado por Estados Unidos en sus arbitrajes fue entre Estados Unidos y México por quien debía quien debía apechugar con los gastos de una misión católica en Texas que había sido establecida por los españoles que después recayó su responsabilidad en los mexicanos pero que cuando Texas pasó a formar parte de Estados Unidos pues los de la misión católica decían bueno nuestros gastos quién los paga Estados Unidos o México entonces eran arbitrajes en torno a cuestiones bastante menores bastante poco importantes y además estaba tan mal hecho que las partes contendientes en un problema de arbitraje pues podían llamar como árbitros a personas de su propio país y a personas que estuvieran a favor de su propio caso entonces no había ningún sesgo de objetividad el caso es que ante todo eso en 1907 se propone el establecimiento de un verdadero Tribunal Supremo de Justicia y todos los países que están representados en la cumbre en la conferencia de la paz de la Haya de 1907 acceden y dicen estamos de acuerdo en que hay un Tribunal Supremo de Justicia hubiera sido un grandísimo avance para la humanidad problemas que dicen bueno y quiénes van a ser los jueces quiénes van a ser los miembros del tribunal entonces la propuesta de Estados Unidos es que los miembros del Tribunal Internacional de Justicia sean unos cuantos miembros representando las grandes potencias entonces Brasil Portugal y otros países de Latinoamérica dicen que no que no puede ser eso que otros países también deben estar representados en el Tribunal de Justicia entonces otros proponen que bueno que haya unos miembros fijos y unos miembros rotatorios de manera que las grandes potencias siempre estén representadas en el Tribunal y los pequeños países vayan rotando en fin no llegan a un acuerdo pese a estar de acuerdo en lo esencial que haya un Tribunal de Justicia no llegan a un acuerdo y dicen bueno en la siguiente conferencia de la Paz de la Haya en 1915 ya decidiremos cómo se elegirán a los miembros del Tribunal de Justicia como sabéis la Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y nunca hubo tercera conferencia de la Paz de la Haya ¿qué hubiera pasado a la humanidad? ¿cómo hubiera sido la historia humana si el interés nacional se hubiera supeditado al interés global y se hubiera podido llegar a un acuerdo coherente sobre los miembros de un hipotético Tribunal de Justicia? Pues décadas antes a todas estas beligerancias entre diferentes países en torno a la idea de un Tribunal de Justicia Baja Ola dice el Tribunal de Justicia ha de ser establecido de la siguiente manera como decía antes cada país nombra unos representantes a un Parlamento Mundial estos representantes previamente van a ser refrendados por sus respectivos países y los representantes de todos los pueblos del mundo ese Parlamento Mundial a su vez elegirá a los miembros de un Tribunal Supremo de Justicia de esta manera en último término los miembros del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por todos los pueblos del mundo por todos los ciudadanos del mundo y ya representarán no importa a qué país pertenezcan y ya estarán representando a toda la humanidad porque habrán sido elegidos en último término mediante sufragio indirecto por toda la humanidad Bajolá también habla de la necesidad de establecer mecanismos de seguridad colectiva él dice debe llegar el tiempo en que la imperativa necesidad de tener una concentración amplia y abierta a todos los hombres será universalmente comprendida los gobernantes y reyes de la tierra deben necesariamente concurrir a ella y participando en sus deliberaciones deben considerar los procedimientos y medios que establezcan entre los hombres los fundamentos de la gran paz mundial tal paz exige que las grandes potencias decidan para la tranquilidad de los pueblos de la tierra estar completamente reconciliadas entre sí si algún rey tomare sus armas contra otro todos deberán levantarse unidos e impedírselo si esto se hace las naciones del mundo ya no necesitarán armamento salvo con el fin de preservar la seguridad de sus reinos y mantener el orden interno dentro de sus territorios esto asegurará la paz y la calma de todos los pueblos gobiernos y naciones así que en este párrafo habla de dos cosas fijaos la necesidad de un mecanismo de seguridad colectiva tratados de seguridad colectiva y también la necesidad del desarme porque estamos en plena ebullición de la carrera armamentística y todas esas teorías que hemos oído todo a lo largo del siglo XX y que todavía oímos que dicen que la proliferación armamentística es un garante para la paz todo eso se inventa en el siglo XIX y Baja Ola dice todo lo contrario lo que hay que hacer es desarmarse para tener los armamentos mínimos necesarios para mantener el orden dentro del propio país Baja Ola también recalca la importancia de tener un idioma internacional auxiliar no quiere decir que se sustituyan los idiomas que ya existen pero sí que habla de la importancia de que todos los pueblos del mundo todos los ciudadanos del planeta aprendan una lengua común además de la lengua materna dice Baja Ola cuando eso se haya logrado a cualquier ciudad que uno viaje será como llegar a la tierra nativa estas cosas dice él son obligatorias y absolutamente esenciales efectivamente en el siglo XIX se iniciaron algunos programas para tener un idioma internacional la mayoría de ellos la mayoría de ellos es decir tenían como propósito muchos de ellos eran lenguajes filosóficos tenían un idioma internacional filosófico otros lenguajes para la ciencia otros lenguajes para el comercio internacional pero surgen dos ninguno de ellos se llevó a la práctica pero surgen dos lenguas que efectivamente tienen como propósito propiciar la concordia y la fraternidad entre los hombres uno es el Volapuk que tuvo una vida muy corta y otro es el Esperanto que todos conocerán más y que todavía hoy existe y que llegó a tener antes de la primera guerra mundial una extensísima comunidad de hablantes que tienen en común todos estos todos estos idiomas es que son inventados son artificiales y por qué son artificiales porque sus creadores consideran que si se adoptara como idioma internacional uno de los idiomas existentes eso sería una afrenta para otros pueblos del mundo se estaría dando ventajas a una nación por encima de otras y se estaría permitiendo el dominio de una nación el dominio cultural de una nación por encima de otras las enseñanzas Baha'is recalcan que tiene que haber efectivamente un idioma internacional no dicen cuál y dicen que en el futuro la humanidad debe tomar la decisión el conjunto de la humanidad debe tomar la decisión escogiendo ya sea un idioma inventado ya sea inventando un idioma o ya sea escogiendo uno de los existentes pero en el momento en que ese idioma ya sea uno de los existentes o inventado sea aceptado sea aprobado por el conjunto de pueblos del mundo entonces ya deja de ser el idioma nacional de alguien ya es un idioma universal con lo que la idea de dar preponderancia a unos sobre otros ya desaparece y en definitiva y ya voy acabando para dejar el último espacio para que ustedes si lo desean hagan preguntas o comentarios y ahí yo ya tendré más oportunidad de desarrollar algunos puntos que seguramente se me harán quedado en tintero decir dos cosas breves y la primera que si se fijan todo esto en último término gira en torno a la idea de que junto al progreso material junto al avance de las ciencias el avance de la tecnología el avance de la economía también haya un progreso espiritual entonces las enseñanzas Baha'is Baha'u'llá enseña que si el progreso espiritual y el progreso material no van a la par si el progreso de los valores morales el progreso de la ética el progreso de un entendimiento de qué es el ser humano para qué está aquí etcétera etcétera no va a la par con el progreso material el progreso científico y tecnológico entonces se produce un desequilibrio en el desarrollo humano que comporta sin lugar a dudas desastres y lo hemos visto a lo largo todo el siglo XX y lo vemos en nuestro presente como hemos alcanzado cotas inéditas de desarrollo tecnológico económico legislativo etcétera etcétera y sin embargo cómo permanece la injusticia cómo sigue la infelicidad existiendo en el mundo y cómo aún peor empiezan a existir problemas que antes no existían además de las guerras que siguen permaneciendo ahora tenemos problemas medioambientales tenemos unos extremos de riqueza y pobreza que antes no existían etcétera etcétera y eso es en el fondo eso sería el resumen de todo lo que os he explicado que además de todo lo que lo hacemos a nivel legislativo a nivel orgánico por establecer la paz es necesario también un cambio fundamental y una expansión fundamental un cambio que sea esencial que sea orgánico que abarca toda la humanidad en cuanto a lo moral y a lo esencial ¿cómo se consigue ese cambio? se consigue mediante la educación ¿sí? se consigue mediante la educación que no es una educación que se haya de limitar únicamente a aspectos materiales a aprender matemáticas gramática física y química sino que es una educación que justamente la contraria que tenemos hoy ahora que debe incidir también en cuestiones como decía antes sobre cuál es la naturaleza humana cuál es el propósito de nuestra existencia cuál es nuestra relación con Dios cuáles son los valores morales y espirituales que han de gobernar nuestras vidas que los muchachos y muchachas desde la niñez hasta el adulto todos estemos permanentemente reflexionando sobre qué es la justicia qué es la unidad qué es la paz qué significa la igualdad eso en la práctica cómo se hace cómo se aplican estas ideas a la vida cotidiana que estemos permanentemente reflexionando sobre estas cuestiones por eso desde los inicios mismos de la feba en el siglo XIX el nacimiento de la feba ha venido acompañado con establecimiento de programas de educación espiritual que abarcan todas las edades desde los niños hasta los adultos en los que permanentemente se invita a la persona a que reflexione sobre estas cuestiones para que estas cuestiones formen parte integral de su vida decía que esto es justo lo contrario a lo que estamos hoy en día cuando nuestros políticos que nos representan en las cámaras en los parlamentos debaten sobre los problemas que nos afectan nunca jamás oímos de ellos ninguna referencia a la moral o a la espiritualidad o al análisis crítico de cuál está siendo la incoherencia en nuestro tiempo entre lo que creemos y lo que hacemos o mucho menos en las formas de ocio que hoy tenemos en absoluto nos permiten ayudarnos nos permiten acercarnos a nuestra realidad espiritual o los espacios televisivos a los que estamos permanentemente sometidos tampoco nos ayudan a la reflexión en ese sentido o al encontrarnos con nuestra realidad espiritual vivimos en un mundo que es completamente ajeno a la realidad espiritual del ser humano porque vivimos en un mundo que como decía antes considera al ser humano una unidad de consumo cuya misión en esta vida es alcanzar la felicidad mediante la satisfacción de sus necesidades inmediatas entonces frente a eso la fe Baha'i propone un modelo social totalmente diferente en el que como decía al principio se reconozca la unidad fundamental de todo el género humano pero se reconozca en base a su realidad espiritual y en la que permanentemente el ser humano sea ayudado sea asistido a desarrollar su dimensión espiritual a ser consciente de su dimensión espiritual y a y a vivir una vida en la que sus aspiraciones espirituales se traduzcan cotidianamente en actos concretos en una forma de vivir o sea una diferencia entre el hacer y el ser que lo que somos y lo que hagamos es en incoherencia dicen los escritos Baha'is cada vez que se os se os presente un sentimiento de guerra confrontarlo con un sentimiento mayor de amor ¿no? pues ¿cómo se hace eso en la vida cotidiana? en las escuelas a nuestros hijos se les enseña eso en la televisión en el ocio que tenemos en el mundo que vivimos se nos enseña en alguna cosa en hacer algo de eso y luego otra cuestión muy importante es que todo esto que os he explicado en esta hora ya larga que os estoy hablando ahora para ver os lo prometo todo esto que os estoy explicando no se queda no se queda en el plano discursivo y no se queda en el plano idealista o utópico al contrario todo esto desde el mismo comienzo de la fe Baha'i es algo que se trata de poner a la práctica y se trata de llevar al campo de la acción ¿no? de tal manera que Baha'u'lláh concibe a la comunidad Baha'i como un laboratorio en el seno del cual se experimentan con estas ideas se llevan a la práctica se aprende sobre cómo llevarlas a la práctica y se aprende sobre las implicaciones sociales que tienen estas enseñanzas de él o dicho de otra manera es como un espacio en el que se trata de curar las dolencias humanas que asoan a la humanidad administrando esa medicina que Baha'u'lláh formula ¿no? entonces por ejemplo os voy a dar un ejemplo cuando se establece en Estados Unidos las primeras comunidades Baha'is a finales del siglo XIX pues desde el primer momento se empatiza la necesidad de que a diferencia de su entorno nacional donde existen las leyes Jim Crow donde existe la segregación racial el antecedente del apartheid surafricano pues que la comunidad Baha'i sea una comunidad racialmente integrada entonces la comunidad Baha'i se convierte en pocos años en una comunidad en la que anteriormente sus miembros blancos o negros pues aceptando las malas sociedades de su época pues no se reunían y no compartían espacios pero empiezan a trabajar juntos tienen reuniones racialmente integradas en los órganos de gobierno de la comunidad Baha'i ya sea a nivel local o a nivel nacional empiezan a ser elegidos personas de raza negra de forma que a nivel nacional la comunidad Baha'i se convierte en unas poquísimas organizaciones en las que tienen negros y blancos en sus órganos de gobierno incluso en el seno de la comunidad Baha'i se establecen matrimonios entre negros y blancos y entre blancos y asiáticos en un momento en el que en los Estados Unidos en 25 estados de los Estados Unidos están prohibidos los matrimonios interraciales ¿no? de manera que rápidamente la sociedad puede mirando la comunidad Baha'i puede ver ahí una probeta un laboratorio en el que todas esas ideas se están llevando a la práctica y se puede ver cuál es el resultado de ellas entonces la ciencia del momento decía por ejemplo que los hijos de los matrimonios mixtos son biológicamente deficientes defectuosos de golpe en el seno de la comunidad Baha'i empiezan a nacer chicos de matrimonio y chicas de matrimonios mixtos que son intelectualmente y físicamente igual de capaces que cualquier otro ¿no? y eso sirve más que cualquier artículo científico o cualquier otra cuestión ¿no? o dicen que bueno que la relación entre blancos y negros lleva a la contaminación de la raza blanca ¿no? pues de golpe la comunidad Baha'i empieza a trabajar negros y blancos juntos y son capaces de llevar a cabo grandes proyectos y empresas de ámbito nacional muy difíciles de llevar en términos generales pero los llaman unidos hacia adelante de forma muy exitosa desde el establecimiento de una serie de campañas por todo el país para hablar de la unidad nacional de la unidad racial perdón hasta la construcción del primer templo Baha'i de occidente el templo de Chicago que les costó 50 años de construcción ¿no? es una comunidad racialmente diversa que pese a vivir en un entorno de segregación racial consigue todas esas cosas y en Oriente sucede exactamente lo mismo en Persia en un país donde existe la segregación ya no racial sino religiosa en el seno de la comunidad Baha'i empieza a surgir un grupo de seres humanos de diferentes trasfondos religiosos zoroastrianos musulmanes judíos cristianos que empiezan a trabajar juntos que empiezan a montar escuelas juntos en Persia los Baha'is establecieron infinidad de escuelas algunas de ellas las primeras escuelas para mujeres de todo el país que empiezan a formar hospitales hospicios bibliotecas baños públicos centros existenciales de todo tipo estamos hablando del principio del siglo XX antes de la primera guerra mundial centros asistenciales de todo tipo en un contexto en el que fuera de la comunidad Baha'i existe la segregación religiosa y entonces se convierte en un ejemplo a ojos de la sociedad en la que viven de que la unidad entre personas diversas trae consigo frutos de gran calado y no solo eso sino que en esos mismos años se establecen puentes de colaboración entre los Baha'is de Oriente y los Baha'is de Occidente creando una comunidad transnacional que entrasciende cualquier tipo de limitación con las que existían en aquel tiempo y en definitiva pues todo esto que os he dicho en realidad no es un conjunto de ideas o de ideales que los Baha'is albergamos en nuestro corazón como una esperanza que ojalá algún día en el futuro suceda sino que constituyen el marco conceptual dentro del cual trabajamos dentro del cual actuamos a diario y con el que estamos construyendo una micro sociedad que esperamos que sea un ejemplo para el resto de la humanidad de cómo se puede relacionar los seres humanos de nuevos paradigmas de relación entre seres humanos así que sería equivocado pensar pues eso que es un conjunto de ideales y de simplemente esperanzas o buenos deseos sino que es mucho más que eso y además es un proyecto de regeneración que no está limitado a los Baha'is es decir no es necesario ser Baha'i o creer en Baha'u'llá para participar en él es algo que está abierto a todo a todo el mundo a todo el mundo